Hoy en Historia de Boriquén hablaremos sobre la derrota de Juan Ponce de León en Sibuqueira, hoy conocida como la isla de Guadalupe, por los guerreros y naborias de los caciques de Aguao y Humacao. El 14 de mayo de 1515 salía de Sevilla a España una flota de tres naves, la Bárbara, la Santa María y la Santiago, al mando de Juan Ponce de León, con 300 tropas con intenciones de tomar la isla de Guadalupe, conocida como Sibuqueira, por los pueblos originarios arahuacos y calinagos caribes. La armada era la respuesta del rey de los asertivos ataques a los caciques orientales comandados por Humacao, que quemaron a Caparra en verano de 1513 y destruyeron todos los atos y haciendas españolas en el Cainabón. Diego Colón hizo construir el poblado de Santiago de Aguao, pero este era asolado casi a diario por las huestes taínas, construido en una zona de guerra. Se achacaba la culpa de esta ofensiva nativa a los ayallanos de la isla de Santa Cruz y a los supuestos caribes de la isla de Guadalupe, por lo que el rey envió la llamada flota contra los caribes de Guadalupe, dirigida por Ponce de León, quien llegó en julio de 1515 donde había un pacto de paz con el cacique Humacao. Ponce de León, sin mediar palabras con el gobernador Cristóbal de Mendoza y el tesorero Andrés de Aro, manda a su capitán Iñingo Zuñinga a entrar al yucayeque del cacique Humacao y robarse 10 mujeres para llevarlas a Guadalupe, como carnada para atraer los supuestos caribes. Esa acción obliga a Humacao a decretar la Guasábara por tercera vez, pero también alertó a todos los poblados nativos de las Antillas Menores desde Vieques a Sibuqueira, ya que Humacao era el jefe supremo de esas islas. Se entiende que los caciques Daguao y Humacao supieron que las intenciones era atacar a Sibuqueira y enviaron emisarios en Piraguas para alertar a los arawak borincanos en Sibuqueira. En su ignorancia, los españoles no entendieron nunca que el cacique Humacao era jefe supremo de los ayayanos y los nativos de las Antillas Menores, por lo que al llegar la flota española de Ponce de León a Guadalupe, los nativos de Sibuqueira ya estaban preparados para la Guasábara. Los españoles llegaron a Guadalupe y bajaron las 10 mujeres capturadas en el yucayeque de Humacao, para que lavaran la ropa en un río cercano. Las tropas españolas desprevenidas, pensando que tardarían los supuestos caribes en llegar, no tomaron medidas de defensa. Se dice que las mujeres escucharon voces en el bosque, que le hablaron en Arawako y que le dieron instrucciones que huyeran y corrieran. Los españoles, al ver que las mujeres huían por el río corriendo tras ellas cuando fueron sorprendidos por cientos de guerreros arawak taínos, no caribes, que dejaron 5 soldados muertos a macanazos y 20 quedaron heridos por las lanzas y flechas taínas. Las tropas corrieron a sus botes para regresar a las naves que fueron atacadas por decenas de piraguas que arrojaban cientos de flechas y lanzas sobre las tropas en los barcos. Juan Ponce de León ordena la retirada, regresando a Boriquén, derrotado con 10 muertos y decenas de heridos. Ponce de León, saliendo con las manos vacías, intenta capturar nativos en Ayay, Santa Cruz, pero también fracasa en ese intento, ya que los ayayanos estaban advertidos semanas antes. Así llega a Acaparra con sus tres naves. El tesorero del rey, Andrés de Aro, escribe varias cartas a su majestad del fracaso de la flota contra los caribes y la ineptitud de Juan Ponce de León. Ponce de León también escribe al rey justificando su fracaso por falta de apoyo de los administradores de las islas de San Juan Bautista y de Diego Colón. Esto, al parecer, enfermó a Ponce de León, que deja a su capitán Iñingo de Suñinga al frente de la Armada para regresar a Guadalupe en un segundo intento. Suñinga regresa en marzo de 1516 a Guadalupe. Humacao había hecho pacto de paz con el gobernador Mendoza, ahora sustituido por el propio Ponce de León y el tesorero de Aro. Iñingo Suñinga logra entrar a una aldea en Guadalupe y captura 54 nativos. No antes de haber perdido varios de sus hombres, que fueron atacados por mujeres guerreras. Todos los capturados fueron mujeres y taínos jóvenes. Surge entonces que los capturados ninguno era caribe, sino naborias arawak taínos y la mayoría dijeron ser de los yucayeques de Humacao y Daguau. Los supuestos caribes de Guadalupe eran taínos de los yucayeques del oriente de Boriquén y con todo y saberlo los españoles los erraron y vendieron, según el memorial de Andrés de Aro. Se menciona Ana Tagua, mujer del yucayeque de Humacao, Yaiguana del cacique Abey, Caborotaxa de Ayay, Ateiba del cacique Cahuax, Mahayaguana del cacique Abey de Salinas, Guayuca del cacique Cayey, Guabuca del yucayeque de Guayanei, Yabucoa y otras que dijeron ser del cacique Humacao. De las 54, 30 de las mujeres eran arawak taínos de los yucayeques de Boriquén y 24 no se aclara su procedencia. Los frailes Jerónimos protestaron a Ponce de León y luego al rey que los vendió en subasta pública. Todos eran naborias taínos protegidos por el rey de España, por lo que Ponce de León se vio obligado a declarar los naborias y fueron puestos en depósito hasta que el rey declarase si eran o no esclavos. Al parecer quedaron todos como encomendados. Los datos son del libro La colonización de Puerto Rico de Salvador Brau, el libro La insurrección del cacique Humacao de Fernando Nando Acosta y del libro Guadalupe, Caribe o Taína de Jalil Sued Vadillo. ¡Gracias! ¡Gracias!